LinkedIn te ofrece las páginas de empresa para hacer networking, captar trabajadores y generar una comunidad alrededor de tu marca. Y en este video voy a enseñarte cómo crear y optimizar una página de empresa en LinkedIn para que puedas acceder a todas esas oportunidades que te ofrece LinkedIn. ¡Acompáñame! Una página de empresa ayuda a otros profesionales a obtener más información sobre tu negocio, tu marca, tus productos y servicios y sobre oportunidades laborales. Para añadir una página de empresa, número uno, en el menú principal que está ubicado aquí en la parte superior de tu página de inicio, pasa el cursor por el menú Intereses y luego selecciona Empresas. Número dos, haz clic en el botón amarillo llamado Crear, que está ubicado en el recuadro Crear una página de empresa en la parte derecha de tu página. Luego, escribe el nombre oficial de tu empresa y tu dirección de correo electrónico, así como haz clic aquí donde dice que confirmas que eres el representante de la empresa y luego haz clic en Continuar. Finalmente, introduce los datos de la empresa. Para este caso, vamos a utilizar la página de Empresa de WebPresarioPro.com y vamos a revisar lo que tienes que ingresar. Número uno, la descripción. Mínimo, 256 caracteres y máximo 2,000 caracteres incluidos los espacios en blanco. Recuerda incluir la mayor cantidad de información posible sobre tu empresa y siempre utiliza palabras claves relacionadas con tu sector o nicho de mercado. Idioma predeterminado. Yo siempre pongo aquí español, a no ser que lo tengas en inglés. Personas que están autorizadas a administrar este perfil. Tú puedes escribir aquí el nombre y puedes agregar a esa persona inmediatamente, así como lo he hecho ahora. Texto de presentación, por si quieres realizar alguna oferta también de trabajo, tienes esa opción. Luego tienes las imágenes. Bien, aquí vamos a ir paso a paso. La imagen del banner tiene un mínimo de 646 píxeles de ancho por 220 de alto en formatos PNG, JPG y GIF. Máximo de tamaño del archivo 2 megas. Luego tienes el logo cuadrado que pueden tener como mínimo 50 por 50 píxeles. Y tienes los formatos PNG, JPG, GIF, máximo 2 megas. Y recuerda que el logotipo cuadrado se utiliza en las actualizaciones que vayas haciendo de tu empresa. O sea, esto es lo que mostrará, este es el logotipo que se mostrará cuando hagas actualizaciones. Especialidades de la empresa. Debes de incluir todas las temáticas que cubre tu empresa. Te dan cuatro opciones por defecto, pero puedes agregar todas las que quieras, aunque es mejor no abusar. Grupos de LinkedIn. A las que obviamente pertenece tu empresa. Puedes añadir los grupos en los que eres miembro o administrador para poder incluirlo aquí. Por ejemplo, si yo estoy en otro grupo, simplemente escribo aquí. Y me tendrá que salir los grupos en los cuales está incluida la empresa. Simplemente hago clic y listo. Luego tenemos el tipo de empresa que está en la parte derecha. Bien, el tipo de empresa. Tienes varias opciones. Tú la que mejor quieras y se adecuada a tu empresa. El tamaño de la empresa. Aquí le pones los números de trabajadores. La URL del sitio web de la empresa. Que esto es muy importante porque esto es un factor SEO para tu negocio. Así es que tienes un enlace to follow. Y como ya debes de saber, o cuando hagas el curso de SEO de WebPresario Pro Academy, verás la importancia de esto. Luego, el sector principal al que se dedica tu empresa. Estado en el que actualmente está. En funcionamiento. Si está cerrado. En quiebra. Lo tienes que poner. Año de creación. Y las ubicaciones de la empresa. Si tienes una, si tienes dos, puedes ver aquí que puedes agregar otra dirección. Y también puedes poner el número de empleados que tiene esta oficina. Si tienes dos oficinas, tres oficinas, puedes poner también el número de empleados que están en ella. Y aquí abajo puedes ver el botón. Eliminar en el caso en el que en algún momento quieras eliminar la página de empresa. Ojo con esto. Aquí está el botón para publicar. No existe una vista previa de la página. Por lo que cuando se publica, estará disponible con todos los datos que has ingresado para todos los usuarios de LinkedIn. Así que dale una revisión previa antes de hacer clic en el botón publicar. No te olvides de que te voy a dar cuatro consejos, tres, cuatro consejos importantes para que optimices mejor tu página de empresa. Número uno, cuando crees o edites tu página de empresa en LinkedIn, asegúrate que es consistente con tu sitio web y con otras páginas de empresa en medios sociales. Estamos hablando en Facebook, Twitter, si tienes presencia en Google+. Es importante tener esta consistencia y debes transmitir la misma propuesta de valor siempre, sea cual sea la presencia de tu negocio en Internet. Número dos, si eres serio en la creación de tu página de empresa en LinkedIn, añade administradores a esta página. Es una gran idea. Estarás permitiendo que más personas puedan hacer publicaciones con mayor frecuencia. Así que anima también a tus empleados a compartir y recomendar las publicaciones de tu página de empresa en LinkedIn. Esto puede ayudar a establecer una comunidad alrededor de tu marca y a mostrar signos de que tu empresa está haciendo las cosas bien. Número tres, actualiza tu estado al menos una vez al día. Este no es exactamente un tip innovador. Compartir contenido relevante y de calidad es una efectiva manera de hacer crecer la presencia de tu negocio en LinkedIn, pero también llevar tráfico hacia tu sitio web. Solo tienes que asegurarte de que estás haciendo esto con frecuencia, al menos de lunes a viernes. Si has incluido a LinkedIn en tu estrategia digital, sigue estas recomendaciones y verás cómo ayudarán a tu negocio a conseguir más clientes, socios comerciales y atraer talento. Soy Cristian Alvarado. Espero que esta lección del curso de LinkedIn de Webpresario Pro Academy haya sido de mucha, mucha utilidad. Y ya sabes que estamos para ayudarte con tus dudas y consultas.